Con la comisión directiva y a propósito de algunas quejas que hemos tenido algunos integrantes, socios de nuestra institución, de nuestro barrio, que decían que no hacíamos nada con la sede. Y era un poco cierto, ¿no? Porque la sede estaba ubicada en la Bayubá y en la última calle de la playa, donde ahora se conoce como la playa de los deportes, la playa deportiva. Ahí teníamos un contenedor en un terreno que nos había donado el Club Loace, el Club de Pesca y de Bochas Loaces. Y sinceramente lo teníamos para hacer algunos pollos al aire libre prácticamente, prestarlo a quien quisiera y reunirnos ahí la comisión directiva porque era un local sucio, chico y realmente era un médano. Teníamos una sede de un médano. Como la posibilidad de arreglar el terreno, hacer unas paredes, hacer una, como dicen ahora, una platea, cerrar eso, nos costaba muchísimo, muchísima plata, surgió la posibilidad de vender el terreno y comprar algo. Bueno, se dio todo bastante bien. Vendimos el terreno, lo vendimos muy bien. También compramos el oratorio, que los que son más antiguos en el barrio, en el pueblo, se deben acordar lo que es. Era una especie de capilla de la iglesia católica, que sinceramente, yo no soy católico, nunca fui. Pero me acuerdo que hacían, por ejemplo, algunas comidas para gente con algún problemita, con alguna necesidad. Alguna misa de vez en cuando y capaz que quizás hacían también alguna misa. Algún católico puede llamar y corregirme, pero yo sinceramente el uso que se usaba, que se le daba al oratorio, no lo conozco demasiado. Pero era una casa, un lugar, un salón, prácticamente en este momento abandonado. Bueno, lo compramos, lo vamos a prolijar, vamos a pintar un indio gigante, tenemos muchos vecinos que quieren colaborar con nosotros. Y bueno, y vamos a tener una sede como la gente. Es un local muy grande y tiene un patio increíble. Además, el vecino que nos compró el terreno nos dijo que nos lleváramos el techo que teníamos el contenedor y la sercha. Eso nos va a dar la posibilidad de hacer una especie de segundo salón, aunque por ahora sea sin paredes al fondo. Y bueno, la sede del Charrúa va a estar en lo que era el oratorio. La calle es Abayubá, entre Senakey y Tacuabé. A una cuadra del ex comercio de Pérez, donde se hacían los carnavales. Y bueno, estamos locos de la vida y vamos a ofrecerle al Charrúa, nuestros asociados, al público en general, y a todas las instituciones sin fines de lucro que quieran tener un lugar para reunirse, para encontrarse, para decidir lo que quieran hacer en cualquier índole. Bueno, el Charrúa está dispuesto, somos un barrio abierto y bueno, simplemente era eso. Quería comunicarlo y me encanta que me hayan hecho esta nota porque es un poco aclarar para que esos socios que estaban un poco, no hicieron nunca nada. Bueno, además de que tienen mucha razón, ahora vamos a tener una sede como la gente. Muy bien, ¿y cuándo estaría disponible? Bueno, ahora estamos, ya mandamos a hacer las rejas para las puertas, vamos a cambiar las dos puertas, la de atrás y la de adelante. Tenemos que hacer la instalación eléctrica toda nueva y tenemos que hacer tres baños. Esos tres baños posiblemente van a demorar un tiempito, estamos moviéndonos con el ministerio, a ver si en junio nos pueden dar. Todo es cuestión de ver, pero posiblemente la inauguración va a ser el mes que viene. Muy bien, bueno, ¿cómo está trabajando fuera de eso la comisión del barrio Charrúa? La comisión del barrio Charrúa se maneja con muy pocos socios, queremos llegar a 500, tenemos que tener, no creo que lleguemos a 200, hay gente que colabora con 30 pesos, vamos a tratar de llevarlo a 100 y pedir que la gente se asocie, sean del barrio o no, tenemos gente que no es del barrio y está asociada. Y el fin del barrio es tratar de limpiar la playa, colaborar en limpieza de terreno que la Intendencia o la Junta no pueden hacerlo, tratar de siempre colaborar con algo que sea social, económico, cultural, deportivo para el barrio. Este año nosotros no colaboramos con el cuadro de fútbol del Campeonato de Barrios, por distintas índoles y porque estamos metidos en otros proyectos, pero bueno, estamos abiertos a un club de pesca, a un club de, a lo que venga, a lo que venga con gente que esté dispuesta a trabajar honestamente y sin fines de ningún lucro. Estamos abiertos para que todo el asociado charruense y la casino tenga un espacio. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, muy amable. Gracias.